apostar por la energía nuclear, que incluso hasta Alemania ha roto su programa de cierre de centrales nucleares. Holanda crea o va a construir dos reactores más, Francia va a construir cinco reactores más, Reino Unido va a construir más reactores. Todos los países de nuestro entorno, de acuerdo con la nueva taxonomía energética europea, plantean precisamente el tema de la energía nuclear. Bueno, pues voy a decirlo aquí, la primera vez que lo decimos, pero lo voy a decir. Si no apuesta el Partido Socialista, el gobierno de España, porque no se cierren los reactores nucleares, siete reactores nucleares que tenemos en España, apostando por el alargamiento de las centrales nucleares, Ciudadanos no va a apoyar el Real Decreto Ley de Medidas. Lo digo así de claro, porque no puede ser que esté jugando el gobierno de España con el bolsillo de los españoles, sin adoptar medidas que de verdad supongan una reducción del precio de la factura eléctrica.